Salías de un Templo un día Llorona cuando al pasar Yo te vi Salías de un Templo un día Llorona cuando al pasar Yo te vi Hermoso Huipi Llevabas Llorona que la virgen Te creí Hermoso Huipi Llevabas Llorona que la virgen Te creí Ay de mí Llorona 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 De un campo lirio Ay de mí Llorona 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 De un campo lirio El que no sabe De amor El llorona No sabe Lo que es martirio El que no sabe El que no sabe De amor Es llorona No sabe Lo que es martirio No sabe Lo que es martirio De un campo santo De un campo santo Que cuando las mueve el viento Llorona 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 Y llorona 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 Llévame al río Tápame con tu reposo Llorona Porque Porque me muero de frío, tápame con tu reposo, llorona porque me muero de frío. ¡Gracias por ver el video!